Hoy, marecita querida, todos queremos cantar Esta canción tan bonita, te queremos desear Todos tus hijos reunidos, hoy te quieren celebrar Este día de las madres, te queremos felicitar Hoy, marecita querida, tus hijos quieren desear Cinco mil años de vida, o sin una eternidad Hoy, marecita querida, tus hijos quieren desear Cinco mil años de vida, o sin una eternidad Son los deseos de Aires de García Rovira Hoy, marecita querida, abrázame con cariño No importa que yo esté grande, haz de cuenta que soy niño Ya con esta me despido, de esta vida tan bonita Muy felices y contentos, y abracando a mi mamita Hoy, marecita querida, tus hijos quieren desear Cinco mil años de vida, o sin una eternidad Hoy, marecita querida, tus hijos quieren desear Cinco mil años de vida, o sin una eternidad Hoy, marecita querida, abrázame con cariño No importa que yo esté grande, haz de cuenta que soy niño Ya con esta me despido, de esta vida tan bonita Muy felices y contentos, y abracando a mi mamita Hoy, marecita querida, tus hijos quieren desear Cinco mil años de vida, o sin una eternidad Hoy, marecita querida, tus hijos quieren desear Cinco mil años de vida, o sin una eternidad Hoy, marecita querida, tus hijos quieren desear Gracias.